La verdad contentísima por el recibimiento, teníamos mucha expectativa en la semana para venir acá a dar un lindo show, y bueno, la gente disfrutó, saltó, cantó, así que nos vamos muy felices, muy contentos. ¿Primera vez que están en esta fiesta tan importante para nosotros? Al menos yo, con esta formación, sí, la primera vez. Bueno, los chicos ya han venido en otras fiestas anteriores, hace poquita anduvimos por la Valle también, la verdad que la gente de la costa nos recibe muy bien, y bueno, hoy fue emblemático, porque una fiesta muy grande, ver a la gente, a los vecinos, está bueno, está bien. ¿Cómo te ha sentido ver en la canta, Clemente, del tuyo? No, re cómodo con mis compañeros, veníamos de Buenos Aires conversando por llegar. ¿Qué expectativas tiene luego ya de volver acá a San Clemente? Nos vamos muy contentos, muy contentos con ganas de volver, porque está bueno para seguir, pero bueno, ojalá que en alguna otra oportunidad podamos volver a brindar un lindo show para la gente, y bueno, nada, muy contentos por todo el evento que se ve lindo. ¿Dos proyectos? ¿Para la agrupación? Y mirás, te cuento, hace dos semanas terminamos de grabar, así que ahí estamos, si Dios quiere, vamos a ver si para diciembre sacamos algo, y bueno, venimos recorriendo el país, llevando buena música por todos lados. Un saludo para Línea desde Cero, desde Venezuela. Bueno, abrazo grande, bueno, gracias, aguante a la gente de Venezuela. ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van ahora? ¿Tuvieron un ratito de poder disfrutar de las actividades que tiene la Fiesta Nacional de la Corvina Negra, o algunas localidades del Partido de la Costa? Mirá, llegamos muy sobre el Puchín, porque nosotros venimos laburando desde el miércoles que venimos trabajando, y bueno, ahora la semana que viene arrancamos para el lado de Viedma, para el lado del Sur, la semana anterior también anduvimos para el lado de Tucumán y eso, así que viene fuerte eso después, así que a la gente le gusta, y bueno, para la nueva voz, más allá de que hoy no esté más banana, nosotros tratamos de representarlo lo mejor posible, así que la gente lo ve y le gusta, así que está bueno. Una nueva voz y una nueva energía también para esta banda y para el público, con un repertorio bastante variado. Claro, es como la voz un poco más fresca, un poco más joven, y bueno, muchos amigos siempre me dicen tener la voz de banana cuando era joven, así que el espíritu, así que estamos ahí, y nosotros siempre tratamos del show este, de nombrarlo siempre, porque nos protege siempre, aparte todo el tiempo, los chicos cuentan anécdotas de él, y bueno, tratamos siempre de mantenerlo vivo, ¿no? Esa es la idea. Bien encaminado y le decíamos que tengan un grupo, una agrupación en esta nueva era, de, para ustedes, un gran referente de este gran cantante, y bueno, que ya se fue, y bueno, que ya vienen cosas nuevas para ustedes. ¿Qué te llevas la energía de San Clemente de esta fiesta, de la 56ª? Me voy re eléctrico, quería seguir, pero bueno, me dijeron, no, vámonos, vamos a dejarlo explicando para la próxima. Bueno, ahora podés hacer una especial acá para nosotros, ¿no? Sí, obviamente, no, gracias a la gente de San Clemente, así que bueno, pico y pala fantasma, nos invito a que se sumen a la red, muy fácil, lo de fuego con la nueva voz, se van a encontrar con toda esta linda locura que está bueno, está muy bueno. Con el cuerpo con la misma canción, se van a encontrar con toda esta linda locura que está bueno. Con el cuerpo con la misma canción, se van a encontrar con todo este gran cantante, la misma canción, se van a encontrar con todo este gran cantante, Gracias por ver el video.